Novedad Es la palabra para la primera convocatoria de Iván Franco Sopeño luego de la participación de la selección nacional en la Copa Oro 15 jugadores han sido elegidos para empezar a trabajar el partido contra Antigua y Barbuda Hay que resaltar que los futbolistas de Municipal y Comunicaciones no figuran en la nómina Esto debido a que ambos equipos disputan la próxima semana compromisos por la Liga de Campeones de la CONCACAF Resaltan los regresos de Osiel Rivera, Freddy Thompson, Alejandro Galindo, Tomás Castillo y Danilo Guerra Además se mantienen Víctor Ayala y Aslin Rodas Las novedades son los sub-23, José Carlos Pinto y Carlos Estrada Además Luis Martínez, Alex Pérez, Mafredi Couté, Gerson Tinoco y los goleadores del torneo nacional Mario Castellanos y Gessler Archila Los futbolistas están citados el próximo lunes para arrancar los trabajos de la bicolor Rumbo al Mundial de Rusia 2018